A pintar de la celda Yo seguiré confiando en ti A pintar de la celda Yo seguiré confiando en ti Tu mamá y mal no me sueltes Yo no te dejaré caer Tu mamá y mal no me sueltes Yo seguiré confiando en ti Yo seguiré confiando en ti Los cielos cuentan tu gloria La tierra clama de tu amor Ángeles te exaltan Yo seguiré confiando en ti Yo seguiré Oh Confiando en ti Toma mi mano y mal no me sueltes Yo no te dejaré caer Toma mi mano y mal no me sueltes Yo seguiré confiando en ti Yo seguiré confiando en ti Yo seguiré confiando en ti